Muchas son las muestras de cariño en las diferentes redes sociales tras el fallecimiento de la joven Marilyn Artavia Castro el sábado anterior en un accidente de tránsito entre un trailer y la bicicleta que ella conducía. Los hechos se dieron en la Ruta 2 Interamericana Sur por el sector de Loma Verde, a eso a las 10 de la mañana. Y posteriormente agentes del organismo de investigación judicial realizaron el levantamiento del cuerpo, por lo que la vía estuvo cerrada en su totalidad por varias horas. En horas de la mañana se recibe un reporte mediante el sistema de emergencia 911, donde se indica la colisión de una bicicleta con un vehículo pesado. Esto en el sector de San Isidro sobre Ruta Interamericana. Al lugar se presenta unanimidad de soporte básico, abordamos una mujer de 33 años. Al momento de la valoración, con ausencia de signos vitales, se entrega a las autoridades correspondientes. Según han indicado varias personas y cercanos a la joven, su esposo la acompañaba mientras realizaban deporte. Este lunes en la mañana fueron las sombras fúnebres de la joven de 33 años de edad que tenía una hija. Su partida ha generado muchos mensajes positivos de sus familiares y amigos, dando a conocer su vocación como doctora jefa médica del INSA en Pérez Celedón, además de que mencionan que era una apasionada de la lengua de señas costarricenses como es Celesco, una defensora en el tema de inclusión y siempre dispuesta a colaborar con los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!